Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LUFINOMI10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un vídeo interesantísimo en el que hablaremos sobre poderes de Poku no Hero y One Piece. Porque... Venga LUFINOMI, di tu frase. Las Akuma no Mi son el principal atractivo de la serie. ¡BIEEEEEN! Sí, es algo que digo siempre y no me canso de decir en muchos vídeos. Los poderes en todas las series que vemos son lo que más nos llama la atención, al menos en mi caso. Son algo así como las reglas del juego, los límites de poder que vamos a ver entre los personajes de la serie que estamos viendo. Así no nos extrañaremos si vemos a Goku volar, pues sabes en qué consiste el ki y sus habilidades. Conocemos las reglas. En One Piece no te vas a extrañar si ves a alguien haciendo algo raro, pues supondrás que consumió una Kumo no Mi. Y claro, ya te entrarán dudas de cuál comió, cómo funciona, cuánto poder le da... Y ahí es donde empieza lo interesante. Así que hoy hablaremos de los poderes de One Piece. Bueno, más bien hablaremos de los poderes de Boku no Hero o My Hero Academia. Y comentaremos si esos poderes han aparecido en One Piece y qué personajes los utilizan. O qué personajes o Akuma no Mi podrían aparecer de esos poderes. Es raro que hable también de un anime que no es One Piece. Por eso os pido por favor que dejéis todos un buen like para apoyar este tipo de contenido. Y hacerme saber que os ha gustado. Además de suscribiéndoos, claro. Muchas gracias Nakamas. Comencemos. En el vídeo de hoy hablaremos tan solo de personajes de la clase 1A, es decir, la clase de Izuku Midoriya, el protagonista. Si este tipo de vídeos os gustan mucho, puedo traer más con el resto de la clase. Villanos, profesores, hay de todo Nakamas. Empecemos hablando de un personaje que capta mucho la atención en la serie, el explosivo Bakugo. Bakugo es uno de los protagonistas y cuenta con un don que se ve increíble en sus manos y que combina muchísimo con su personalidad. Si habéis visto la serie entenderéis a qué me refiero. El don de Bakugo, siendo el don en esta serie el poder especial con el que nacen algunas personas, se llama Explosión. Explosión permite a su usuario expeler de las glándulas sudoríparas una sustancia similar a la nitroglicerina y encenderla para crear explosiones a voluntad. El don de las explosiones, básicamente. He de decir que en la serie se ve un poder muy muy fuerte. Y no es como la imagen que teníamos en One Piece de este, que parece mucho más débil la verdad. Para mí Bakugo le dio un nuevo enfoque a este poder que ya conocía de antes. Y ahora me encanta. Además, Bakugo lo utiliza para propulsarse por el aire o cegar a sus oponentes. ¿Y qué personaje de One Piece contaba con este poder? ¿O un poder más o menos parecido? Mister 5. Es evidente que en Boku no Hero nos gustará más el poder y lo veremos más vistoso, ya que es uno de los protagonistas quien lo utiliza. Mientras que en One Piece fue un personaje muy secundario. Mister 5 se comió la Bomu Bomu no Mi, una paramecia que le permitía detonar cualquier parte de su cuerpo sin causarle ningún daño y haciéndole inmune a las explosiones. Puede que por lo que más recordemos a Mister 5 es por lanzar sus mocos para crear bombas, algo asqueroso pero recordable y que nos hizo reír. En todo caso yo me quedo con Bakugo, pero aquí tenéis la similitud entre los poderes de estos dos animes. Este puede ser uno de los personajes que más desapercibido pasa, literalmente. A mí no es un personaje que me haga mucha gracia, sin embargo posee un don que es un poder que hemos visto en cientos de animes, series o películas. El infame poder de la invisibilidad. Agakure se vuelve invisible por completo, solo pudiendo ser vista porque la ropa que ella lleva no se vuelve invisible. Luego consigue un traje que a la par que ella no se deja ver, pero en condiciones normales ella sería invisible y por ejemplo su uniforme escolar no. Este poder lo hemos visto en One Piece también. El poder soñado por Sanji. El poder que otorga la Suke Suke no Mi, una paramecia que también permite a su usuario volverse invisible. El primer consumidor que vimos en One Piece con esta fruta fue Absalom, lo que le costó una paliza a Sanji. Además hay que decir que en One Piece la Kumu no Mi sí que permite hacer invisible por completo al personaje con toda su ropa. O incluso hacer invisible cosas que el usuario toque. De distinta manera que en Boku no Hero, donde Agakure ve su poder limitado a su cuerpo. Aunque también puede utilizar ataques que refracten la luz, cosa que Absalom no podría hacer. O al menos no hemos visto aún. Así que poder de invisibilidad, Agakure y por ejemplo en One Piece, Absalom. El don de Todoroki recibe el nombre de mitad frío, mitad caliente. Así que ya sabréis por dónde van los tiros. Y si no, deberíais de saberlo, pues se ha convertido en uno de los personajes más populares y queridos en la actualidad. Sus poderes ayudan mucho a que este chico se vuelva popular, ya que su don le permite utilizar tanto fuego como hielo. Algo que visualmente en Boku no Hero es una maravilla la verdad. En este caso hay que nombrar a dos personajes de One Piece, pues ninguno tiene esta combinación de poderes. Y ninguno combina dos poderes distintos salvo Kurohige. Así que está claro que Todoroki sería la mezcla de dos poderes del tipo logia, al ser estos dos elementos. En One Piece se tratarían de la Mera Mera no Mi, logia del fuego consumida por Ace y luego por Sabo. Y la Iei no Mi, logia del hielo consumida por Okiji. Creo que en One Piece estos dos poderes se han visto más fuertes y durante algo más de tiempo. Sin embargo, aunque One Piece sea mi serie favorita, he de decir que los poderes de Todoroki se ven mucho mejor que las llamas y el hielo en One Piece. Son increíbles y la animación es súper bonita. De Todoroki aún no hemos visto mucho en cuanto a poder. Por la que a primera vista los poderes de One Piece en este caso serían más fuertes. Pero quién sabe. Suyo es uno de los personajes que más me gustan de Boku no Hero, en serio. Me hace mucha gracia y me cae muy bien. Su poder es uno que no hemos visto nunca en One Piece, ya que su don se llama Rana. Este don le permite hacer cosas que una rana podría hacer. Saltar largas distancias, extender su lengua hasta 20 metros, andar pegada por las paredes, algunas dotes de camuflaje y secretar una toxina leve entre otras aplicaciones. Este don está relacionado con los animales, así que está claro que lo que más encajaría en One Piece sería una Kumonomi del tipo Zoan. Sin embargo, aún no hemos visto ninguna con estas características ni el animal rana. He de decir que el poder de Suyu está bastante currado, dándole muchas utilidades copiadas del animal del que capta el don. En One Piece se ve a los Zoan utilizar menos los poderes o aplicaciones de su animal y tirar solamente por fuerza física. Por lo que a mí me gustaría que en ese sentido mejorasen a los Zoan, acción de los más conscientes de en qué animal se inspiraron sus poderes, y utilizando habilidades de estos como Suyu, la cual no tiene contraparte en One Piece. Vamos con el don Duraraka, otra de las protagonistas. Su don recibe el nombre de Zero Gravity y le permite anular los efectos de la gravedad en cualquier objeto vivo o no vivo. Esto lo hace mediante unas almohadillas en sus dedos. Este es el poder al que más me ha costado encontrar parecido con otro de One Piece, y es que me he hecho un poco el lío. Lo relaciono con dos frutas. La primera sería la Zushi Zushi no Mi, tipo paramecia que utiliza el almirante Fujitora. La relaciono con el poder Duraraka porque ambos poderes permiten controlar la gravedad y emitir fuerza gravitatoria. Así que en todo caso es la Kumonomi que más se parecería a la Duraraka. Ojalá ver a esta estudiante llegar a ese poder que utiliza Fujitora, pero es muy pronto. También relaciono el don Zero Gravity con la Kumonomi de Siki León Dorado, la Fugua Fugua no Mi. Guarda algo de similitud porque esta fruta paramecia permite alterar la gravedad de los objetos a su gusto, permitiéndolos levitar. Algo que siempre hace Duraraka al tocar a sus enemigos. ¿Cuál creéis vosotros que se parece más? Dejadme vuestra opinión en los comentarios, Nakamas. Si conocéis a este personaje sabréis por qué está en este vídeo y con quién voy a relacionarlo. Además de que también sabréis lo poco que me gusta el personaje de Boku no Hero y el de One Piece. El don de Koda es Animal Voice, un don que le permite controlar a los animales, dándoles órdenes, incluyendo además de animales e insectos. Su don solo funciona si los animales o insectos oyen sus órdenes, por lo que se basan en sonido y en tener que hablar con los animales. Imagino que le habéis atado todos los cabos. Sí, es el Apis de Boku no Hero. Ya sabéis que en este canal tenemos todos un especial cariño a Apis. Apis consumió la paramecia Iso Iso no Mi, la cual le permite comunicarse con los animales. Ya he criticado en muchas ocasiones la Kumonomi de este personaje, así que no tiene caso hacerlo ahora. Así que si los comparamos tenemos que Koda es el Apis de Boku no Hero, pero es el Apis bien hecho, ya que Koda sí que puede hablar con los animales y darles órdenes para que hagan lo que él quiera. Tiene todo lo que le falta a Apis, la cual solo puede hablar con animales. Personalmente Kaminaria es un personaje que me hace bastante gracia. No es poderosísimo y su poder es bueno, pero aún falla. Pero gracia me hace. Su don es electrificación, el cual le permite cubrir su cuerpo con electricidad, sin embargo no tiene mucho control, o ninguno, sobre la electricidad que produce. El problema es que cuando se excede utilizando su poder, su cerebro sufre un cortocircuito, dejándolo vulnerable y con cara de tonto durante una hora. Y ahí es cuando el personaje se pone gracioso. Evidentemente si comparamos el poder de Kaminaria con uno de One Piece, su poder debe ser una Kumonomi del tipo Logia. Y en este caso sería el dios del raro en él, que consumió la Goro Goro no Mi, una logia de electricidad, salvando mucho las distancias, claro. Ya que hemos visto que en él en realidad era poderosísimo, y Kaminaria aún deja mucho que desear, con el inconveniente de volverse vulnerable. Bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy. De momento solo hemos visto 7 personajes de la clase 1A de Boku no Hero, pero quedan muchos más personajes, villanos y profesores, etc. Y poderes que puedes descubrir si solo eres fan de One Piece, y si conoces las dos series, pues siempre es interesante comparar los poderes en estos vídeos, y ver ideas que podrían llegar a aparecer en algún día en cada uno de los animes. Espero de corazón que el vídeo os haya gustado, y me ayudaríais un montón dejando un buen like y suscribiéndoos al canal. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo Nakamas.